Música Es miércoles 7 de febrero de 2018, ya son las 12 del día y tenemos listo el avance informativo. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares para los comicios del 1 de julio. El acuerdo incluye los preceptos básicos para poder integrar las actas de escrutinio y cómputo a este sistema. El programa no incluye los resultados definitivos, pero será una base donde se pueda visualizar la digitalización de cada una de las actas de escrutinio. La Secretaría de Fomento Agropecuario y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entregaron constancias a unidades de producción certificadas en buenas prácticas pecuarias. Reconociendo el trabajo que cada una de las empresas realizó durante un año y avalando la calidad e inocuidad de sus productos. Al mediodía de este martes quedó liquidado al 100% el incendio que se presentó desde la noche del día lunes en la comunidad de San Pedro Tlalcoapan, municipio de Chautempan. El fuego inició alrededor de las 20 horas de lunes, por lo que tres brigadas de la Coordinación General de Ecología y de la CONAFOR acudieron al lugar para sofocar las llamas. La CONAFOR hace un llamado a evitar fogatas, tirar basura o colillas en zonas boscosas. Igualmente a reportar cualquier incendio al 911 o al número de la Gerencia Estatal 46-635-78. En Información Nacional El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Público, en un boletín preliminar, dijo que el sismo de 5 grados no ameritó aviso de alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo permitió pronosticar un efecto sísmico menor. El día después del terremoto en la ciudad taiwanesa de Hualien, los equipos de rescate trabajaban el miércoles para encontrar sobrevivientes, tras el sismo de 6,4 grados de magnitud que dejó al menos 6 muertos y más de 200 heridos. Los trabajos se centraban en un edificio residencial de 12 plantas, cuyos pisos inferiores se derrumbaron. Los bomberos locales informaron que 88 personas seguían desaparecidas en el inmueble, aunque aclararon que no sabían si estaban entre los escombros o en otro lugar. Un hospital y otros cuatro edificios se vieron afectados por el sismo. Cerca de 2.000 casas quedaron sin electricidad y las carreteras estaban llenas de escombros y grietas. La ciudad portuaria de Hualien es uno de los lugares más turísticos de Taiwán. La isla está situada en la unión de dos placas tectónicas y se ve sacudida regularmente por temblores de tierra. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado. Más tarde lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!